8, 9, 10 Ahí va, vamos Tiene luego, tiene luego Rápido, eh Rápido, rápido, está con velocidad 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 6, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuéntale cuando quiera, eh 3, 4, 1, 2, 1, 3, 3, 4 Rápido, rápido, sin potencia 5, 6 Vamos, vamos, chicos 8, 1, 2, 3 4, 5, 6 6, 7, 8 9, 10 Última, dos vueltas cada uno termino Vamos ¿Listo?